Pide que 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 ¡Oh! Señores, hay otros Que quieren los mango bajitos ¡Claro! Eso es rico, dile conmigo No pidas más prestado Que le paga lo que tú debes No pidas más No pidas más prestado Necesitas una morada No, 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 no No pidas más prestado Que le paga lo que tú debes No pidas más prestado Necesitas una morada A Samuel tú le debes trescientos Y a Roberto seiscientos pesos A un bonabadería nueva Llámanos